ACM, al compás del mundo. Residentes en Huachupita se quejaron del pésimo estado en que se encuentran las calles de ese sector. Puedo decirle que es un poco pésima. Todos los callejones, todos los caminos están destruidos. Puerto Zanja. Es decir, que aquí en este caso no hay muchos que abundar, porque hay muchos que han cruzado y están mirando la situación. Es decir, que el que tiene ojo ve, el ciego es el único que no ve. Bueno, realmente que se reparen los caminos. Incluso hubo una voz de protesta que no queremos piedra, sino petróleo. Nada que no hay, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, que estamos huérfanos de los políticos, porque lamentablemente los caminos no sirven. Señalaron que se lanzarán a las calles a protestar si las autoridades no les resuelven una promesa que le fue hecha en campaña. Yo tengo para decirle que aquí uno cae enfermo y pasa mucho trabajo hasta para llevarlo a la hospital. Porque los motores son brinco y brinco y ojo y ojo la carretera. No, un concho vale 50 pesos, hay que dar 150 de los trabajos que pasa el motoconcho. Esto está imprescindible, se muere una gente que se cae en la cabeza porque no hay que poner cruzada aquí. Yo no estoy en ese contacto, no puedo decirle una cosa a otra. Que me van a arreglar esto para acá. Nosotros somos de ellos, entonces ellos tienen que ser de nosotros. ACM, al compás del mundo.